¡Esto está incomible! ¿Ah, sí? ¿A ver quién les cocina, entonces? Eh, lo siento, cuñadita, pero si vas a cocinar así, mejor maneja el micro, yo me encargo. ¡Esta porquería no es ají de gallina! ¡Ya, yo no lo pienso comer! ¡Venga, no discutan, por favor! ¡Serta de imbéciles! ¡Ah, tampoco le gusta! ¡Bueno, deme su plato y dame tu plato, Jaimito! ¡Dale! ¡No, no, no, mamá, ya, ya, ahorita voy a comer ya! Pero esta camale, escala, seguimos. Suenan los pipares y los cueros. Que ya están cantando… ¡Ah! Ya, retíren esto de mi vista, eh. ¡Ya, terminado! No, no, no retiren nearby. ¡Al que retiramos de la vista es a ti! ¡No, no, no! ¡Esto no es сложно! ¡Esto no es serio! ¡No, me diga, vieja... te lo he dicho mil veces o te bajas de esta casa! Viejas con tu abuela... ¡No, te imitas con mi palomita werdcharito! Ah, te la vas a ver conmigo, ah Felizmente esa vieja ya está en el infierno Oye, mira, ¿cuándo se hace con mi hijita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, mi vieja?